Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a compartir un poquito cómo estructurar un embudo de marketing y lo vamos a hacer en vivo. Y para eso nos vamos a apalancar de una plantilla que ya está prediseñada con los elementos necesarios que tú necesitas para tener un embudo en cualquier nicho de mercado. Si quieres vender coaching, servicios, consultorías, si haces multinivel, ¿verdad? Redes de mercadeo, si quieres vender tus servicios profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, esto aplica para cualquier nicho, cualquier industria, cualquier mercado. Y bueno, para eso me gustaría así de rapidísimo, déjenme aquí, voy a abrir una presentación de PowerPoint muy rápido. Bueno, de hecho me voy a presentar porque ahora sí creo que muy probablemente haya personas aquí que no nos conocemos, ¿verdad? Entonces les voy a compartir mi pantalla, me presento rapidísimo. Eso sí me gustaría hacerlo esta vez. Muchas veces ya lo doy por hecho, pero esta vez sí me imagino que tenemos invitados que todavía no tengo el gusto de conocer. Mi nombre es Luis Sosa. Hace ya más de 5 años vivo 100% de negocios por internet. Pero antes no fue así, la verdad. Antes fue algo muy difícil. Llegamos a situaciones muy complicadas. ¿Cómo decido emprender ya de lleno y por qué decido hacerlo en negocios por internet? La razón es que en el año 2011, esa foto es del año 2011, tú puedes ver ahí a mi esposa con nuestra hija, la mayor, y me puedes ver a mí con Luis, que es el que le sigue. Luis tenía apenas un año de edad, Ivana tenía 6, si no me equivoco en ese momento. Y pues eran dos bebés en casa porque Ivana, aunque ya tenía 6 años, pues realmente es como una bebé y lo sigue siendo porque tiene parálisis cerebral. Entonces yo en ese momento tenía un empleo. Y en esa fotografía específicamente no sabíamos, mi esposa y yo, que ya estábamos esperando bebé otra vez. Y lo que menos esperábamos es que fueran gemelas, ¿no? Fueron gemelas, nacieron muy prematuras, de 6 meses y medio, pesando menos de un kilo, ¿sí? Y nos los entregaron, pues ya después de casi dos meses en incubadora, cuando ya pesaban más o menos 2 kilos, ¿no? Entonces en muy poco tiempo tuvimos 4 hijos y cuando mis niñas salen de la incubadora, tenían yo creo que unos 2 días de haberse ido a la incubadora, yo decido emprender. Y decido emprender y primero me puse a vender páginas web, fue lo que yo había un poquito aprendido a hacer porque yo ya desde el año 2010 me había puesto a investigar de lo que eran negocios por internet, cómo ganar dinero por internet y en un curso que compré aprendí a crear sitios web con una plataforma que se llama Blogger, una plataforma muy, muy, muy sencilla, muy básica, con recursos muy escasos, ¿no? Entonces, pues yo decido ponerme a vender páginas web, empecé a hacerlo y eso me permitía, o lo que yo esperaba era que me permitiera poder trabajar desde casa, salir, vender páginas web, trabajar desde casa y estar con mi familia, ¿no? Pero las cosas empezaron a poner muy duras, los niños empezaron a crecer, llegamos a no tener ni para comer, llegamos a deber 10 meses de renta, llegamos a, pues, literal, tener que desayunar y cenar, mi esposa y yo, Tere Canela, todos los días, por muchos días, donde la misma barrita de canela la hervíamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y fueron momentos muy duros, la verdad, pero pasa el tiempo y cuando ya decido hacerlo seriamente, cuando decido ponerme un compromiso real con mi futuro financiero, con la estabilidad económica de mi familia, etcétera, etcétera, pues las cosas empezaron a fluir mucho mejor, se acomodaron, vamos a decir así, varios factores, empecé a creer más en mí, espiritualmente crecí también, tomé un curso de, otro curso de cómo hacer negocios por internet, que me ayudó muchísimo, como, este, incursioné en lo que es redes de mercadeo y lo que hice fue aplicar el marketing digital a redes de mercadeo y empezamos a cambiar nuestro estilo de vida de una manera, pues, muy, ¿cómo decirlo?, muy notable, pues, porque de no tener ni para comer va a estar generando cantidades de ingresos bastante interesantes y, pues, hemos viajado por el mundo. Este, mi esposa ahora tiene una camioneta muy bonita, yo tengo un Mercedes Benz, este, vamos regresando siete días de Cancún, mañana nos vamos otra vez a la playa, pero ahora con los niños, porque nos fuimos a Cancún a un retiro de liderazgo, mi esposa y yo solos, ahora vamos con los niños a la playa de vacaciones, etc. La verdad, un estilo de vida muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, ¿por qué te platico todo esto? Básicamente por dos razones, la primera es porque lo que quiero decirte es que no importa cómo estés tú ahora mismo, hoy vas a encontrar una oportunidad que seguramente va a ayudarte a salir adelante, ya sea que tengas un negocio, vamos a ayudarte a mejorar ese negocio, ya sé que tienes una idea de negocio, vamos a ayudarte a implementar esa idea de negocio, pero también en el caso de que no tengas una idea de negocio o no tengas un negocio como tal funcionando ahora mismo, probablemente hoy encuentres una manera de iniciar tu primer negocio en Internet, ¿vale? Esa es la primera razón por la cual te lo platico. La segunda razón por la cual cuento todo esto es porque yo hace algún tiempo entendí que solamente debía seguir a gente con resultados. ¿Por qué? Porque allá afuera hay mucha gente con opiniones, mucha gente que solo tiene eso, opiniones y nada más, pero no tiene resultados. Y la gente con opiniones muchas veces te desmotiva, te dice que no es posible, que ponga los pies sobre la tierra, que te consigas un empleo seguro, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo entendí que la gente con opiniones solo tiene eso y la gente que tiene resultados está dispuesta a compartir cómo lo logró, yo estoy dispuesto a compartir cómo lo he logrado y te comparto mis resultados para que tú sepas quién es el que te habla, ¿no? Soy bestseller en Amazon dos veces, tengo este libro que se llama Un Nuevo Estilo de Vida, este otro que se llama Las Tres Formas Más Prácticas para Ganar Diener en Internet, los dos son bestseller en Amazon. He dado ya múltiples conferencias en varias partes del mundo, ya he podido estar al frente de miles de personas en diferentes escenarios y lo más bonito de todo es que lo puedo disfrutar con mi familia, ¿no? Y ganar dinero por internet así de esa manera, pues es posible, eso es posible, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ¿sí? Voy a explicar rapidísimo cuál sería la estructura básica de un embudo de marketing, por qué lo estoy haciendo, yo sé que hay gente aquí que ya escuchó esto alguna vez, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque hay gente que está aquí por primera vez, ¿vale? Esa es la razón. ¿Y por qué me estoy presentando otra vez? Por la misma razón, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante tener un embudo de marketing? Un embudo de marketing, más que el término embudo como tal, es un sistema que te permite apalancarte con herramientas tecnológicas donde lo que vas a lograr es tener un negocio que puede estar trabajando en internet, incluso en piloto automático. Eso es lo bonito, ¿sí? Eso es lo maravilloso de tener un embudo de marketing. El hecho de que yo, por ejemplo, pueda haber estado siete días en Cancún tranquilo porque tengo un sistema trabajando para mí en internet generándome dinero, eso es espectacular. El hecho de que yo me pueda ir el día de mañana otra vez a la playa ahora con nuestros hijos y tener un sistema trabajando en piloto automático por internet es algo espectacular. Entonces, más allá de tener un embudo, lo que quiero transmitirte es que esto es el vehículo, es el puente para que logres tener un estilo de vida libre. ¿Sí? Eso es lo que realmente quiero compartirte. ¿Cómo puedes tener un estilo de vida libre? ¿No? Esa es la parte, creo yo, más importante de todas. ¿Cómo se logra esto? Bueno, un embudo, como tú sabes, el internet no duerme, ¿no? Y en internet estamos todos, todo el mundo está en redes sociales. Y probablemente te ha tocado que de repente estás navegando en internet y te aparece una publicidad o una publicación donde te dicen que te van a regalar gratis algo, ¿no? Te van a dar gratis un webinar, un libro digital, un curso en video, un curso en audio, algo por el estilo, ¿no? Bueno, y tú le das clic a ese enlace, vas a un sitio web que se llama página de captura, dejas tus datos, nombre y correo y en automático el sistema empieza a trabajar prospectándote. ¿Cómo prospectándote? Tú dices, Luis, ¿por qué prospectándome? Porque al final tú le estás diciendo a esa persona que te interesa cierta información y después esa persona que puso esa publicación eventualmente va a encontrar una manera de que tú, o sea, de esa persona aportarte valor, darte algo de valor y que tú estés dispuesto o dispuesta a pagar por eso que estás recibiendo, ¿no? Y entonces ahí es donde esa persona monetiza este, todo este sistema. Ahorita lo vamos a seguir entendiendo mejor, pero seguramente que te ha tocado eso, ¿no? Que vas navegando en redes sociales, te aparece una publicidad o una publicación, ahí orgánicamente le das clic y vas a dejar tus datos, después de ahí quedas tus datos que han registrado son autorespondedor y de repente empiezas a recibir emails automatizados incluso con tu nombre, ¿no? Y tú dices, oye, ¿cómo me envía correos tan frecuentemente y así como me lo envían a mí personalizado se lo envía a mucha gente? Es un software, es un software que lo hace y hoy vamos a ver cómo se hace todo eso. Vamos a ver cómo se crea una página de captura, vamos a ver cómo se crea una secuencia automatizada de email marketing, vamos a ver cómo se crea todo un sitio web que venda por tiempo y automático por internet. Hoy vamos a hablar de todo eso, ¿no? Y esta es la estructura genérica, generas tráfico a través de redes sociales donde ofreces un lead magnet o un imán de prospectos, estiman de prospectos, puede ser, como ya dije, un webinar, o sea, una videoconferencia, una masterclass, un libro, ¿verdad? en PDF descargable, un audiocurso, un videocurso, etcétera. Normalmente este tipo de lead magnets es algo que al que está anunciándose, o sea, por ejemplo, en este caso yo que los estoy invitando a esta videoconferencia gratuita, a mí no me cuesta dinero, a lo mejor me puede costar tiempo, pero no me cuesta dinero, pero tiene valor, al final de cuentas te voy a entregar algo de mucho valor, que yo no estoy invirtiendo dinero pero estoy invirtiendo tiempo. Ahora, ¿pude haber invertido dinero en qué? En generar tráfico, pude haberle pagado a Facebook, pude haberle pagado a Google, pude haberle pagado a YouTube, a Instagram, a Twitter, a LinkedIn, etcétera, para generar ese tráfico, pude haberlo hecho. Esta vez no lo hice, es todo orgánico, y miren, tenemos 148 personas en la sala ahora mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces puedes pagarlo, y al final eso os va a convertir en una inversión que vas a terminar monetizando después. La gente deja su dato, lo llevas a una página de gracias, donde le dices a la persona, ok, ya tienes acceso al regalo que te estoy ofreciendo, nada más ve a tu correo electrónico y confirma tu suscripción. Y a partir de ahí, tienes opción de aportar valor a tus prospectos y darles también seguimiento constantemente, y luego generar ventas. Esto es un poquito más desmenuzado, el tráfico lo puedes llevar a un bot de Messenger, lo puedes llevar a un embudo, que es lo que acabo de platicar, para tener un centro de autoresponder, y después de eso puedes invitarlos a que también te envíen WhatsApp, ok. Entonces tienes varios medios para estarles generando valor, para dar seguimiento y eventualmente hacer ventas, ok. Entonces esto es un resumen rápido de cómo es que funciona lo que tiene que ver con este, lo que son los embudos de marketing, ok. Y dicho esto, vamos a ir ya propiamente en este momento a lo que es la parte tecnológica, ¿sí? Porque yo quiero suponer, déjenme saber por favor ahí en el chat, si alguna vez, ok, si alguna vez, este, habían escuchado, mejor dicho, si hay alguien que con lo que expliqué ahorita y con lo que he escuchado de marketing y todo eso, este, no tiene todavía ni idea, si Luis no entiendo que es un embudo, Luis no entiendo para qué me puede servir, hay alguien que de plano en este punto no entienda, si Luis es que, de veras, o sea, con lo que acabas de decir, no te entendí nada y de eso, ese ejemplo que me pusiste de que de repente en redes sociales, este, no entiendo, déjenme saber ahí quién, ok, digo, no hay ningún problema, ¿no? Simplemente para saber, este, en qué puntos puedo ser más específico y que quede lo más claro posible, ¿vale? ok, 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 grande la máquina, gracias brother, ok, Arturo León, no entiendo casi, te lo explico de la siguiente manera, además lo vas a ir entendiendo conforme avancemos en esto, sale, vamos a ir avanzando y vamos a ir, vamos a ir, ok, es como ir de lo general a lo particular, exactamente, exactamente, miren, vamos a, voy a compartirles mi pantalla, voy a entrar acá, este, voy a entrar acá pues a Facebook, ojalá me pueda encontrar algo, algo como lo que les quiero dar a entender, ¿verdad? Vamos a ir aquí a compartir la pantalla completa, ok, vamos acá, bueno, ahí estoy, este, voy a, voy a entrar a Facebook, nada más déjenme, creo que hay por aquí algo más en el chat, vamos empezando, te saluda Franklin, es como, hola Franklin, bienvenido, ok, ok, vean, entonces yo estoy en este momento en Facebook y si yo empiezo a navegar, ¿sí? muy probablemente que por ahí me voy a encontrar alguna publicidad, por ejemplo, esta es una publicidad de PayPal, ¿no? entonces PayPal está generando tráfico, ¿sí? tráfico a su sitio para luego pues tener clientes, ¿no? ok, vamos a ver qué más, por ejemplo, este es, este es Tai López que, que lo sigo mucho, bueno, pero eso no es, eso no es como tal una, una publicidad, ¿no? ok, vamos a seguir avanzando, déjenme ver si me encuentro por acá, miren, por ejemplo, aquí Booking está pagando publicidad, ¿qué está haciendo Booking? tratando de llevar tráfico, 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 ¿no? eso es tráfico, ¿de acuerdo? ahora, nosotros que somos emprendedores, ¿qué es lo que queremos? después de generar tráfico, lo que queremos es empezar a crear una comunidad y esa parte es importante que la entendamos, ¿no? para que tú puedas generar ventas en internet, necesitas crear una comunidad, ¿ok? y ¿cómo se crea esa comunidad? bueno, primeramente tienes que identificar cuál es tu industria en la que quieres incursionar, por ejemplo, yo incursiono en industria del emprendimiento, pero más específicamente del emprendimiento en internet, ¿sí? más específicamente, ¿sí? negocios desde casa, esa es como mi industria, ¿no? ¿sí? dentro de esto, pues puede entrar lo que es network marketing, yo hago network marketing, sí, hago multinivel, yo hago multinivel y también al mismo tiempo, este, genero, bueno, promuevo herramientas para que la gente pueda crear embudos de marketing para cualquier industria en la que esté, ya no está saliendo acá publicidad y el internet de esto, como que está medio lento como estoy compartiendo y todo eso, pero bueno, creo que más o menos se entiende, Aquí es donde se genera el tráfico en redes sociales, si me voy a Instagram seguramente que me voy a encontrar también, este, publicidad, seguro, déjenme ver si puedo aquí, este, compartir desde la pantalla de mi celular, ¿sí? Pero seguramente que se entiende esa parte, ¿no? Chicos, ¿sí? Seguramente que se entiende esa parte, lo que es el tráfico, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí Creana, también esto es publicidad, aprende, acusión rápidamente tu página de internet por encima de tus competidores, inscríbete con un 60% de descuento, aquí te están vendiendo un curso, ¿no? ¿sí? Ahora, por ejemplo, Creana, ¿por qué a mí me lleva directamente a que le compre? Porque seguramente Creana ya identificó que yo compro por internet y ¿cómo lo identifica Creana? Miren, si yo le doy clic aquí, vamos a ver, vamos a darle clic aquí y le voy a preguntar a Facebook que por qué me aparece ese anuncio. Ok, nada más que el internet está súper lento, ¿sí? Este es un anuncio de Creana, Creana está pagando publicidad, está pagando tráfico, ¿vale? Y es como cualquier negocio, chicos, cualquier negocio necesita que la gente los visite, eso es un hecho, ¿no? O sea, necesita cliente, necesita prospectos, necesita gente que vaya y vea los productos, los servicios y que al final y que al final tú puedas tener la oportunidad de, mira, ¿por qué veo este anuncio? Es que se me traba mucho, que al final tú puedas tener la oportunidad de venderle al cliente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿en internet cómo es que funciona? En internet normalmente no vas a anunciarte así como Creana, ¿eh? O sea, Creana lo hace porque es una empresa gigante ya y porque ya identificó que yo compro cursos por internet. Mira, un motivo por lo que estás viendo este anuncio es porque Creana quiere llegar a personas que visitaron su sitio web o usaron una de sus apps. Entonces, yo ya visité su sitio web de Creana, Creana ya me identificó como tal, ¿a través de qué? A través del pixel de Facebook. Entonces, Creana ya ahora sí me quiere vender porque yo ya fui a su sitio web y probablemente no le compré. Entonces, ok, no, viniste a mi sitio web, no me compraste, pues ahora voy a intentar venderte, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero cuando tú vas empezando y empiezas a generar tráfico, el tráfico es para crear una ¿qué? Una comunidad y ¿cómo se crea esa comunidad? Se crea a través de lo que es un funnel, lo que es un embudo, ¿sí? Más o menos lo que yo les decía aquí. ¿A través de qué? A través de Messenger o sea, a través de Messenger en Facebook, a través de tu embudo de email marketing, a través de WhatsApp. Si tienes suscriptores en tu canal de YouTube, a través de YouTube, si tienes seguidores en Instagram, todo ese tipo de cosas es parte de tu comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es cómo crear un embudo completo de marketing para empezar a crear esa comunidad y aparte, algo muy importante es que en el proceso tú te vayas posicionando como un experto en tu industria, ¿vale? Esa parte es súper, súper, súper importante, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Ok, de acuerdo. Vamos adelante entonces, ¿no? Vamos adelante. Digo, porque veo comentarios ahí de que cuando comparto la pantalla se ve borroso y así, pero bueno, a lo mejor es el internet mío o el de alguno de ustedes porque no veo más comentarios de lo mismo, pero se va entendiendo el tema, ¿no? Y los que no pueden escuchar, igual si alguien me ayuda respondiéndoles ahí, ahí que cómo este, que cómo qué, que cómo pueden activar su audio, ¿no? Muy bien, perfecto. Ok, se veía borroso pero se entendió. Muy bien, vamos a ver lentos para adelante. Entonces chicos, miren, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a compartir otra vez aquí, aquí la pantalla. Lo que les quiero mostrar es esto, miren. Vamos a, voy a cerrar todo esto. Bueno, voy a dejar esto nada más abierto. Ok, vamos entonces a, este, a mostrar lo que a continuación dijimos que queremos derribar esas barreras tecnológicas. De repente, a lo mejor cuando tú ves un sitio web, una página de captura, tú dices, ¿cómo la hace? ¿no? O sea, ¿cómo? Me reviso el chat rápido. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar acá sesión. Yo estoy aquí iniciando sesión en una plataforma, ¿sí? que se llama Builderall. Esta plataforma te permite tener herramientas donde puedes crear sitios web, embudos de marketing, autoresponder, este, blog para messenger, envío masivo de WhatsApp, estudio de diseño, puedes crear videos animados, etc. Puedes hacer un montonal de cosas, ¿sí? Un montón, montón, montón de cosas y yo he creado ya un modelo, por decirlo de alguna manera, un machote, ¿verdad? No un hombre muy macho, sino una estructura de cómo podrías tú configurar un embudo de marketing independientemente del nicho en el que estés, donde el lead magnet pueda ser una videoconferencia, ¿no? O donde el lead magnet pueda ser ya sea en vivo o grabada, ¿vale? Y este fone lo tengo aquí, entonces quiero mostrárselo, vamos a editarlo. Les quiero mostrar primeramente lo que son las partes de ese embudo, ¿no? Cuáles son las diferentes partes que tenemos en ese embudo y se lo voy explicando de la siguiente manera mientras se va cargando. Primeramente vamos a tener lo que es la página de captura donde la gente va a colocar sus datos, ¿sí? La gente va a colocar sus datos. Después de eso vamos a tener lo que es la página de confirmar suscripción, que también se lo conoce como página de gracias, el Thank You Page. En la página de confirmación lo que vamos a decirle a los prospectos es, ok, ya te registraste, se acaba de enviar un email automático a tu bandejo de correo electrónico, ve y revisa ese email, ¿sí? Lo voy a ir explicando aquí, miren, esta es la página de captura, ¿vale? Y aquí dice, aquí tu lead magnet, imagen o video acerca de tu lead magnet, descubre cómo, acceso gratis, colocas el título de tu lead magnet, dinos a dónde te enviamos el acceso, ¿sí? Entonces la gente va a colocar su nombre y su correo electrónico, quiero el acceso gratis. Y aquí pones un poquito más de información, ¿de acuerdo? Este embudo, este machote, esta estructura lo voy a usar ahorita para crear en tiempo real un embudo para que ustedes vean cómo se hace y que vean que es súper fácil, ¿ok? Luego, después de esto aquí tenemos lo que es confirma tu suscripción. En esta página lo que hacemos es decirle al prospecto, ya recibimos tu registro, pero es necesario que vayas a tu bandeja de correo electrónico y confirmes que quieres acceder a esto, ¿ok? Después de eso tenemos lo que es la suscripción confirmada, ¿ok? Le llega un correo electrónico a la persona donde le decimos oye, tu suscripción ya ha sido confirmada, felicidades, ya puedes acceder a la información, etcétera, etcétera, tenemos una página donde ya se está transmitiendo la masterclass, ¿de acuerdo? Ya sea grabada o en vivo. Por ejemplo, esta masterclass que yo estoy dando, yo podría después usarla para un embudo de marketing. Yo podría, por ejemplo, aquí dice, bienvenido a esta masterclass y aquí podría decir, en esta sesión descubrirás cómo crear un embudo de ventas automatizado paso a paso y desde cero, ¿no? Entonces la gente ve el video, aquí la gente puede dejar sus comentarios, etcétera, etcétera, ¿sí? Y al final, chicos, eso es algo que se los digo de una vez, si ustedes decidieran utilizar esta plataforma, ustedes van a pagar por esta plataforma, ¿de acuerdo? Al final pagas muy poquito, pero pagas, ¿ok? ¿Para qué pagas? Pues para tener acceso a que tú puedas crear tus propios embudos, que tengas un flujo constante de prospectos en piloto automático, empiezas a ganar más dinero, empiezas a ser libre financieramente, etcétera. Todo lo que yo les expliqué cuando arrancamos y me presenté y les mostré fotografías de viajes de mi carro, etcétera, etcétera. Todo esto se puede lograr si tú estás dispuesto a aprender, si estás dispuesto a invertir, ¿vale? Si estás dispuesto a aprender e invertir, vas a poder empezar a tener un sistema trabajando para ti en piloto automático por internet, empezar a hacer ventas y a ganar dinero, ¿vale? Por ejemplo, no sé si está por aquí Marcos Cázares, pero me dice, Luis, es que ¿cómo vende? O sea, él ve que todos los días doy bienvenidas a los, o casi todos los días doy bienvenidas a los grupos de WhatsApp, estoy vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y es increíble porque seguramente los que me siguen en redes sociales podrían decir, oye Luis, te vi siete días en Cancún y luego te voy a ver otros cuatro días en la playa con tus hijos otra vez y veo que sigues vendiendo y sigues ganando dinero, ¿por qué? Bueno, pues porque creo sistemas, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que quiere emprender realmente en internet, vas a aprender hoy aquí a crear un sistema en piloto automático que haga prospectos, seguimiento y ventas por ti, ¿ok? Entonces, en esta página se pone la transmisión y luego acá de este lado, este, puedes, yo agregué una página de oferta especial, si tú tienes de repente algo que ofrecer de acción rápida a tus prospectos, puedes crear una página con un reloj en cuenta regresiva y que el reloj cuando llegue a cuenta regresiva, automáticamente el prospecto ya no tenga acceso a esa cuenta, o sea, a ese sitio web, mejor dicho, ¿sí? Aquí estoy en la parte de edición, ¿no? Aquí estoy en la parte de edición, si me voy, me voy a ir aquí a la parte de previsualización para que se vea ya como se vería en línea, ¿verdad? Se vería, pues, más o menos así, sin esto, sin esto de aquí, esto es porque estamos dentro de la plataforma, se vería así, más o menos, y un llamado a la acción, si nos vamos a la parte de celulares, digo, no me acuerdo si lo optimicé para celulares, creo que sí, ¿ok? Ahí está, así, así es como, nada más que termine de cargarse, así es como se vería en celular, la suerte especial por tiempo limitado, mira esto rápido antes que el reloj llegue a cero, ¿no? Deja tus comentarios debajo, aquí van los comentarios y está listo para tomar acción o propiedad de celulares para 10 primeras personas cuando el reloj llegue a cero, si estoy listo, y ahí le pones un botón para que la gente ejecute la acción que tú quieres que ejecute, por ejemplo, si haces multinivel, que se inscriban a tu multinivel, si vendes coaching, bueno, que a lo mejor agenden una llamada de consultoría gratuita y en esa consultoría gratuita ya les vendes tus servicios de coaching, si vas a ver un taller presencial, un seminario, etcétera, etcétera, pues que aquí puedan registrarse, etcétera, ¿vale? Todo esto se puede hacer aquí y lo vamos a ir haciendo. Aquí les estoy mostrando qué, o sea, qué consta de esta plantilla, qué tiene esta plantilla, porque esta plantilla se las voy a regalar a la gente que toma acción, ¿ok? La gente que se inscriba a Builderall ahora, hoy, se los voy a regalar. Y luego aquí hay una página que dice se acabó el tiempo, cuando el reloj este que pusimos de cuenta regresiva llega a cero, es un reloj inteligente y es por usuario, o sea, el usuario tiene 48 horas para tomar acción y si en 48 horas no toma acción y quiere volver a ver la oferta, le va a decir el sistema, lo sentimos, nuestro sistema detectó que el tiempo ha terminado sin que aprovechar la oferta. Nos da mucha pena por todas las personas que no pudieran aprovechar los bonos especiales si aún quieres que te consideremos escribirnos por WhatsApp y vemos que podemos hacer por ti. Quiero los bonos. Le ponemos un botón para que nos escriba por WhatsApp y que diga, oye, sí quiero los bonos, entonces ahí no dejas ir al prospecto. Le dices al prospecto, ¿sabes qué? La verdad es que tu tiempo se acabó pero si decides en serio tomar acción ahora mismo entonces voy a respetarte los bonos. Te paso la liga, haz el pago y te respeto los bonos. Entonces, imagínate poder, no sé ustedes, pero esto a mí, cuando yo supe que esto existía y que era posible que yo mismo pudiera configurarlo todo esto, a mí me estallaba la cabeza de emoción. O sea, yo decía, qué increíble, o sea, yo voy a poder tener mis propios sitios web y poder generar prospecto de esa manera en piloto automático, etcétera, etcétera. La respuesta es sí, ¿sí? Y entonces, cuando yo entendí eso, pues mi vida empezó a cambiar, literalmente, ¿no? Sí, literalmente. Ahora, por supuesto, también necesitas tener la paciencia, la mentalidad correcta, el enfoque, las ganas de aprender, estar dispuesto, dispuesto a pasar el proceso. Claro que yo te voy a ayudar regalándote esta plantilla, aunque yo te la voy a regalar. Esta plantilla es para que tú la edites y le pongas lo que tú quieras de acuerdo a tu negocio. Pero definitivamente, tú después vas a querer hacer tus propios embudos y todo eso, necesitas ir aprendiendo y lo vas a hacer paso a paso y al final habrá valido la pena, ¿sí? La inversión, la verdad es que es muy, muy, muy bajita. A ver, déjenme dejar aquí de compartir pantalla. Creo que alguien, creo que se metió un niño a la clase y anda rayando la pantalla, ¿verdad? Déjenme, le pongo aquí, ¿dónde se le hace esto? Ok, voy a suponer que no fue adrede, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí está chicos, ahí está, esto es lo que vamos a utilizar. Bueno, vamos a empezar a editarlo, ¿sí? Esta entonces la voy a, esta la vamos a cerrar, la vamos a abandonar, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Aquí estoy dentro de lo que es este Builderall, que es la plataforma que utilizamos para crear los embudos y esto lo que voy a hacer es simplemente lo voy a copiar, lo voy a clonar, ¿de acuerdo? Lo voy a duplicar, lo voy a duplicar, ¿por qué? Porque cuando yo te regale esta plantilla, lo mismo va a ser tú, la vas a recibir, la vas a duplicar, ¿de acuerdo? Y sobre esa plantilla duplicada vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Entonces vamos a ir haciéndolo paso a paso, creo que tengo por ahí este, miren, déjenme les muestro, creo que había editado yo un videíto que va a ser para la página de captura, no sé si lo subí a YouTube o no lo subí, déjenme, déjenme reviso rápido, sí, porque en la página de captura lo que voy a hacer es poner un video donde vamos a invitar a que las personas se registren a una masterclass gratuita, salimos mi esposa y yo, de hecho grabamos un video en Cancún diciendo que desde hace más de 5 años vivimos de internet, etcétera, y que vamos a hacer una videoconferencia gratuita para enseñarte el cómo, ¿no? Y en esa videoconferencia vamos a enseñarte el cómo, ¿sí? Ahora estamos aportando valor, aportando valor y ya la gente que decida sin nosotros intentar convencer a nadie, la gente que sí, que decida hacer un cambio en su estilo de vida, pues va a decidir hacer equipo con nosotros, ingresar a nuestro negocio y empezar a aprender y desarrollar este, también su propio negocio y crecer junto con nosotros, ¿no? Entonces, si tú te fijas, nosotros a través de eso pues no perseguimos a nadie, ¿sí? Este, a ver, no, déjenme ver aquí si está en el gestor de videos. Nosotros no perseguimos a nadie, no intentamos convencer a nadie, simplemente lo que hacemos es a través de un embudo, a través de un embudo de ventas, generamos prospectos, damos la información, aportamos valor y el que decide hacer equipo, buenísimo, y el que no, no. entonces ahí ya no estás en una posición donde tú estás intentando convencer a alguien, quitando objeciones, todo este tipo de cosas, sino que simplemente es, los prospectos se filtran solos, ¿no? Vendes este mismo sistema, creo yo, este, ese es uno de mis negocios, Carlos, ese es uno de mis negocios por internet, porque al final de cuentas, si tú quieres tener un sitio web, vas a necesitar herramientas y vas a pagar por ellas. Si no es por estas, es por otras. Si quieres un embudo de marketing, si quieres un autorespondedor, si quieres un bot para messenger, si quieres cualquier herramienta que tú quieras, profesional, para hacer negocios por internet, vas a pagar por ello. Entonces, si no pagas Builderall, te va a costar por fuera cinco a siete veces más, ¿sí? Porque yo lo pagaba, por eso lo sé, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, se puede promover Builderall como tal. ¿Ok? Y ese es, ahora puedo crear un sistema que no promueva Builderall. Puedo crear un sistema que promueva otras cosas, ¿no? No, creo que no he subido el video. Bueno, entonces, miren lo que voy a hacer mientras lo voy editando. Yo aquí tengo un videíto, déjenme se los muestro rápido, que es el que vamos a utilizar. ¿Si es este o no es este? ¿Qué es este? A ver, espérame un poquito. ¿Cuál abrí? No, es este de acá. Esto ahorita lo voy a subir a YouTube, ¿ok? Espero se va bien y se escuche también bien. Bueno, ahí estamos. Nada más déjenme ver si la función de compartir, ah, sí, sí tiene, ¿ok? Listo, entonces miren, escuchen este video, este video lo voy a subir a YouTube y lo voy a insertar en mi página de captura, ¿vale? Préstenle atención. Hola, hola, ¿cómo están? Nos saludan Miriam y Luis de Emprender en Casa. El día de hoy nos encontramos en Riviera Maya, en un retiro de liderazgo. Estamos compartiendo con líderes de toda Latinoamérica y de España. Estamos aprendiendo nuevas estrategias para desarrollar nuestros negocios al siguiente nivel. Hace ya más de 5 años vivimos de los negocios digitales y el network marketing y próximamente daremos una videoconferencia totalmente gratuita donde vamos a mostrarte el paso a paso de cómo tú también puedes emprender en este tipo de mercados. Así que si es interesante para ti, dale click en el enlace que está junto a este video y nos vemos muy pronto en la videoconferencia gratis. Dale click y nos vemos pronto. Bye, bye. Ok, ese video, chicos, que ustedes acaban de ver, me equivoqué, no es el de la página de registro. Ese video que ustedes acaban de ver es el que va a generar el tráfico. Si ustedes fijan, dice, el costo promedio, por favor, vamos para allá, chicos, relájense, vamos para allá, vamos paso a pasito, ¿vale? Ok, entonces miren, ese video que les acabo de mostrar es para, a ver, chicos, voy a instar que porfa, ahorita, anoten en una hojita, ¿sí? Permítanme que los participantes me den chat. Ok, anoten en una hojita sus preguntas, por favor, porque no voy a poder estar interrumpiendo, 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 porque vamos a perder la secuencia de todo. ¿Les parece bien? Ok. Ok. Ok, chicos, entonces, anoten sus preguntas, por favor, y luego me las hacen todas. ¿Les parece bien? Ok. El video que les estaba mostrando es el video de atracción de prospectos, ¿sí? No es el video de, de la página de captura. El video de la página de captura, ahorita lo voy a subir aquí a, a, a YouTube. Ok, le voy a poner aquí, registro webinar. Registro webinar. Entender. Bueno, registro webinar nada más. Ok. Obviamente que el, el, ¿cómo se llama? El video que voy a utilizar para la página de registro, lo voy a subir a YouTube, pero en forma oculta, no lo voy a dejar público, va a ser oculto. No quiero que lo vean todos los miscriptores de YouTube, lo quiero, quiero que solo lo vean las personas que lleguen al sitio web de registro. ¿Vale? Entonces, bueno, aprovechando, ya se dieron cuenta que también es importante tener un video de atracción. Puede ser una imagen, puede ser cualquier otra cosa. Ok. Pero un video también es bueno y un video te va posicionando. Eso es importante porque, por ejemplo, no es lo mismo que de repente la gente ve una imagen genérica a que ve un video tuyo hablando frente a la cámara en internet. Ya te van conociendo. De hecho, a mí me pasa que de repente gente que me sigue en redes sociales y por ahí de repente nos encontramos en algún evento o algo así, me dicen, ¿Luis Sosa? Sí. Ah, Luis, he escuchado tu historia, ese tipo de cosas. Entonces la gente ya te va identificando. Generas confianza, credibilidad con las personas. Por eso a mí me gusta mucho utilizar el tema de los videos. ¿Vale? Ok. Si no tengo un producto para vender, bueno, y sí leí esa pregunta. Si no tengo un producto para vender, puedes promover Builder. ¿Vale? Si no tienes un negocio o una idea de negocio, puedes promover Builder. ¿Vale? Y ahorita vamos a ver cuánto cuesta, cuánto ganas, cómo se promueve, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a seguir aquí compartiéndoles mi pantalla. Sí. Vamos a continuar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos aquí. Perfecto. Vamos a editar, ¿sí? Vamos a editar entonces nuestro embudo. En este caso es el que dice que es una copia. Es este, este es el genérico. ¿Vale? Entonces vamos a editarlo y ustedes pues van a ir viendo, ustedes pues van a ir viendo cómo se edita. Vamos a empezar por la página de captura. Vamos a crear una lista para las corresponder. Vamos a crear una secuencia de correos electrónicos para las corresponder, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto va a requerir algo de paciencia, chicos. Sí va a requerir algo de paciencia. Algunas cositas, probablemente no las edite aquí, pero ustedes van a ver cómo se editan. Probablemente te voy a decir, mira, aquí va un video que va a decir esto. No voy a ponerme a hacer el video a lo mejor ahorita porque si no nos llevaría mucho más tiempo, pero vas a ver cómo es que se hacen, etcétera. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos aquí a descubre cómo. Vamos a editar esto. Descubre cómo iniciar un negocio en internet desde casa. ¿Ok? Acceso gratis. Voy a ponernos bien Accede gratis. Accede gratis a a la masterclass y descubre, bueno, de hecho, probablemente quito esto mejor. Sí, en este caso voy a quitar esto y voy a aprovechar todo el espacio para este texto. ¿Ok? Accede gratis a la masterclass y descubre cómo eeeh 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 desde casa. Listo, ¿no? Accede gratis a la masterclass y descubre cómo es un nuevo nuevo. Ok. Dinos a dónde teníamos el acceso. Esto lo podemos dejar así. ¿Ok? Y aquí vamos a insertar un video que está a punto de ya estar arriba en YouTube. De hecho, creo que ya está. Entonces, esta imagen la voy a eliminar de aquí. Voy a insertar aquí, perdón, voy a insertar acá audio y video. ¿Ok? Y voy a insertar un videíto aquí de YouTube que ya lo tenemos arriba. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a agarrar esto. Lo ponemos aquí. y a ver, vamos a utilizar esta página. Aquí es mi gestor de videos, entonces debería, en mi celular ya parece que ya se subió el video de registro. Así que vamos a ver acá si ya se subió y lo único que voy a hacer es agarrar la liga de ese video e insertarla, ¿sí? E insertarla en mi página de captura. ¿Qué dice ese video? Lo que dice es, bueno, ahorita ustedes lo van a escuchar. ¿Vale? Ahorita ustedes lo van a escuchar. ¿De acuerdo? Bueno, creo que hay preguntas. Acá va a entrar un negocio multinivel y me trae ese sistema que estás comentando y se ve muy bueno. Exactamente, Eduardo, puedes tener muchos embudos para los negocios que tengas de posibilidades infinitas. Es correcto. ¿Ok? Lo primero es tener Builder. Así es, Luigi, ¿con quién te vas a comunicar tú para adquirirlo? Con la persona que te haya invitado. ¿Vale? Aquí prohibidísimo de que... Yo te ayudo, te doy mis datos, escríbeme. Prohibidísimo, chicos, por favor, seamos serios. ¿Ok? Listo. Esto voy a hacer que se va a insertar. Lo voy a poner en el video para que vean qué es lo que dice, ¿vale? Vamos a poner el video para que vean qué es lo que dice. ¿Ok? Ahí va. Hola, hola, ¿cómo están? Les saludamos Miriam y Luis de Emprender en Casa. Qué bueno que estás en nuestro sitio web. Si estás aquí es porque quieres buscar otra fuente de ingreso porque estás preparado para el siguiente nivel. Quiero decirte que junto a este video vas a encontrar un formulario de registro para nuestra siguiente videoconferencia totalmente gratuita donde te vamos a compartir cómo es que nosotros hemos podido vivir a través de los negocios por internet y del network marketing. Así es, como dice mi esposa, esta videoconferencia es gratuita y lo que vamos a hacer es mostrarte el paso a paso de cómo tú también puedes iniciar simplemente con una conexión a internet y las ganas de salir adelante, cómo puedes iniciar un negocio exitoso incluso desde casa simplemente teniendo una conexión a internet. Así que ya sabes lo que tienes que hacer simplemente completa el formulario, regístrate y nos vemos en la videoconferencia. ¿Ok? Un abrazo, bendiciones. Bye bye. Ahí está, ¿no? Entonces voy a agarrar ese enlace, lo pongo acá, lo voy a configurar, pego el enlace del video, confirmar y listo, ya está ahí listo mi video donde ya pues la gente nos va a empezar a ubicar, nos vamos posicionando aparte, ¿verdad? Porque la gente te empieza pues a conocer, te empieza a identificar como un experto en tu nicho, etcétera, etcétera y eso pues genera mucha confianza en los prospectos, ¿vale? Ok, ok, entonces ya vamos a dejar este texto por ahora, sí, aquí es donde vamos a colocar lo que va a ser nuestro formulario de registro para esto, sí, para irnos en el paso a paso y que quede muy claro, para esto, aquí lo que vamos a hacer es primeramente, bueno, me voy a venir acá a este lado y voy a entrar, bueno, más bien lo puedo hacer desde aquí, permítanme, este lo voy a cerrar, vamos a cerrar esto y desde aquí yo puedo entrar a lo que es el autoresponder, ¿vale? Que es este email marketing y automatización, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, lo que debo de hacer es crear una lista de suscriptores, entonces voy a crear aquí una lista de suscriptores que se va a llamar Emprender en Casa, ¿vale? Se va a llamar Emprender en Casa, voy a acceder entonces a Mailing Boss, Mailing Boss es el autoresponder de Builderol, entonces voy a entrar acá, voy a crear una lista que se va a llamar Emprender en Casa y en esa lista voy a poder configurar una serie de correos electrónicos que se van a ir enviando en piloto automático si yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces para esto vamos a crear una nueva lista, crear una nueva lista de suscriptores, nombre se va a llamar Emprender en Casa, nombre a mostrar, vamos a poner aquí Emprender en Casa, Mailing y Luis, la descripción, puede como comenzar un negocio, un negocio digital, con tu computadora y celular, muchas ganas de aumentar tus ingresos, por ejemplo, ¿no? Y ahorita no, no me estoy poniendo como mucho ahí a, ¿cómo se llama? No estoy pensando demasiado, pero bueno, eso podría ir muy bien, entonces aquí está el nombre, nombre para mostrar, la descripción, el opt-in, doble opt-in, significa que la gente tiene que confirmar por correo de suscripción, el opt-out, ¿no? Vamos a ponerle aquí este que sea único, etiquetas, etcétera, vamos a darle aquí siguiente, las etiquetas las dejamos por ahora así nada más, vamos a ir a la parte de siguiente, ahí estoy creando una lista, ¿ok? que es a la cual se va a asociar el formulario, ¿vale? Ver qué vamos a asociados, dice aquí crear un campo de correo, ese viene por el faul, un campo de primer nombre, lo vamos a crear también y le vamos a dar clic aquí en guardar cambios, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos a tener un campo de email, vamos a tener un campo de nombre, ¿de acuerdo? Ok, aquí podemos empezar ya a crear lo que son los correos electrónicos, pero por ahora no lo voy a hacer, voy a ir primeramente aquí a la parte de campos, ¿ok? y lo que vamos a hacer primero es darle un orden distinto, aquí donde dice nombre del email está en lugar cero y feature name está aquí en nombre de campo le vamos a poner tu primer nombre, tu primer nombre, ahí está y a este de acá le vamos a dar el lugar número uno, que queramos que primero aparezca el nombre y luego aparezca el correo electrónico, ¿vale? Ok, es lo que estoy haciendo ahorita cambiándole el orden, es lo único que estoy haciendo nada más, ok, ahí estoy cambiándole el orden, primero aparece el primer nombre y luego lo que es el email, ¿de acuerdo? Perfecto, aquí viene lo que es, bueno, actualizar, escriptores, segmentos, campos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, a ver, vamos a ir revisando una a una para que las conozcas, aquí en la parte de actualizar aparece esto, el nombre de lo que es la lista, el nombre que se va a mostrar, la descripción y aquí vienen opciones como avanzado, notificaciones, etcétera. Vamos a ir aquí a la parte de avanzado, doble opt-in, opt-out único, email de bienvenida, no, no queremos email de bienvenida, después les voy a explicar por qué, subdirección encontrada, subdirección existente, la vamos a dejar igual, requiere aprobación, la vamos a dejar igual, número del remitente, le vamos a poner aquí, Miriam y Luis, ok, y vamos a poner aquí emprender en casa, entre paréntesis, ok, el email del remitente lo vamos a cambiar, bueno, aquí tiene que, tenemos que tener uno ya este asociado, no tengo ninguno de emprender en casa, me parece, ok, entonces, por ahora, lo voy a dejar igual, pero este después voy a venir a modificarlo y vamos a ver cómo es que se hace, vale, quiero que me respondan a mi correo si alguien es que me responde y vamos a poner aquí respuesta, emprender en casa, listo, entonces esta parte la vamos a guardar los cambios, vale, este email del remitente no quiero que sea eso, vamos a ver cómo, cómo se crea el email del remitente, vale, quiero que sea, en este caso le voy a poner, este, info arroba emprender en casa punto net porque ya tengo el dominio, vale, ok, vamos a la parte de notificaciones, notificar suscriptores, escribir a no, nada de esto, acciones de suscriptor, aquí lo que significa es que si se suscribe, a esta lista que estamos creando, queremos que se suscriba también a otra o se desuscriba también de otra, vale, eso es lo que hacen estas acciones, detalles de la empresa, ok, el nombre de la empresa es emprender en casa, vamos a ponerle con miriam y luis, ok, tipo de industria, vamos a seleccionar alguna rápido, por ejemplo, voy a elegir consultoría, México, Estado, Jalisco, ok, este domicilio es mi, el fiscal, no es donde vivimos pero lo vamos a dejar igual y el sitio web es vamos a poner emprender, emprender, emprender en casa.net, este va a ser el sitio web, ok, vamos a minimizar esto y este es el sitio web, no, pero lo tengo que poner con el htp, bueno, vamos a copiarlo completito acá, emprender en casa.net, vamos a entrar ahí, ahora sí, lo copio completito, cierro, y aquí estamos editando, vale, ok, y guardar cambios, perfecto, ya está, si queremos hacer de una vez la parte de lo que es el correo electrónico, vamos a ir aquí a constructores, constructor de sitio drag and drop, vamos a mis sitios, yo ya tengo un sitio que es el dominio principal, que es emprender en casa.net, ese ya lo tengo, lo que voy a hacer es crear, para el embudo específicamente voy a crear un subdominio, es lo que voy a hacer, lo que voy a crear es un subdominio, entonces, pero el correo va a ser directamente de emprender en casa, eso sí, entonces, este es mi dominio, aquí voy a lo que es la parte de emails y voy a crear un este, ah, bueno, de hecho ya tenemos uno aquí que es contacto de emprender en casa.net, igual y puedo utilizar ese que ya está creado, voy a utilizar ese ya, ok, entonces vamos aquí otra vez de este lado y eso lo vimos en avanzado, si no me equivoco, email del remitente, nada más déjenme ver si lo tengo validado o no, no, ok, no lo tengo validado, entonces para eso lo voy a validar, ¿cómo se hace eso? voy a ir a lo que es la parte de menú, emails del remitente, ok, eso de validar el correo te sirve para evitar que los correos se vayan a manejar spam, ok, miren, en el cero, no lo tengo, entonces vamos a crearlo nuevo, ok, vamos a ver aquí nombre, Miriam y Luis, entre paréntesis, en casa, ok, y el email, ah no, si tú es contacto, arroba, emprender, en casa, ok, vamos a darle guardar cambios y nos va a enviar un email, ¿qué dice? ok, el dominio está verificado, entonces vamos a verificar el dominio primero, vamos a la parte de dominios, ok, es que lo había verificado, pero entonces no, crear nuevo, ok, guardar cambios, el dominio es invalido, vamos a quitarle el triple WU, a ver si es por eso, y si no vamos a ponerle el HTTP y todo eso, ¿no? Puntos, a ver si es por eso, bueno, ahí me está marcando un error, y no tengo claro por qué es, vamos a ir aquí, donde no hay que hacer punto net, déjenme ver, ok, bueno, esa parte chicos, lo voy a decir, primero esto sí, lo tendría que checar con soporte, este dominio, yo anteriormente lo tenía vinculado, no a Builderall, sino a otra plataforma, entonces cuando lo desvinculo de la otra plataforma y lo vinculo a Builderall, probablemente ocasionó algún problemita, puede ser, entonces le voy a pedir a soporte que me ayude a verificar ese dominio, así que por ahora voy a utilizar otro correo electrónico, ¿vale? para seguir adelante, porque si no, nos vamos a demorar y de qué que nos contesta soporte, etcétera, ¿vale? Entonces voy a ir a lo que es la parte de las listas, voy a identificar la lista que estábamos creando y por ahora vamos a trabajar con el dominio que estábamos haciendo, lo que es este, emprender en casa, ¿vale? es este de aquí, el resumen, actualizar, los suscriptores, emails, página de inscripción, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces en la parte de actualizar, pues bueno, vamos a quedarnos con alguno de esos dominios aquí en la parte de avanzado, en este caso vamos a dejarle el de contacto arroba emprender desde cero punto net, ¿vale? Vamos a trabajar con ese dominio, no pasa nada, ok, vamos a ir ahora a la parte de lo que son los segmentos, ¿ok? En la parte de segmentos, esto te va a servir para después, usuarios que abrieron al menos una campaña, que abrieron la última campaña, últimas dos campañas, etcétera. En la parte de los campos, no, en la parte de los campos ya la revisamos, que es nombre y correo electrónico, ¿vale? Lo que sí es bien importante es lo que tiene que ver con la parte de páginas, esa parte es súper, súper, súper importante. En la parte de páginas, ok, aquí dice por ejemplo un formulario de suscripción, no vamos a editarlo porque ya estamos creando uno, suscripción pendiente, en la página de suscripción pendiente, chicos, lo que vamos a ver es lo siguiente, ok, lo que vamos a ver es lo siguiente, aquí es donde estamos editando, ¿verdad? En este caso es funnel genérico copy 1, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a conectarle un dominio o subdominio, ok, vamos a ponerle aquí el subdominio y lo vamos a poner webinar.emprender en casa punto net, ok, dice el uso del sitio sin un dominio o subdominio conectado puede procurar una carga lenta, mostrar problemas, ok, webinar.emprender en casa punto net y vamos a darle click aquí en salvar, entiendo, permíteme conectar mi dominio y entonces ahí, ok, ya lo estamos conectando, vale, ahí lo estamos conectando, lo estamos conectando, ahí va, ahí va, ahí va, ok, ahí que vamos a hacer, pues empezar a crear, o sea, mejor dicho, darle una dirección al sitio, en este caso la dirección es webinar.emprender en casa punto net, si lo hacemos público, ok, le doy click aquí en publicar, al hacer eso, automáticamente lo ponemos en línea y una vez que está en línea, pues ya la gente lo va a poder visitar, eso lo tienes que saber, si todavía no quieres que la gente lo visite, pues no lo pongas en línea por ahora, yo lo voy a hacer ahorita para fines didácticos, para que veas qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos ahí listos, este, bueno, vamos también a activar lo que es el certificado de seguridad, activar SSL, ok, esto puede tardar un rato, bueno, está bien, ni modo, vamos activándolo de una vez, ¿de acuerdo? Ahí lo estamos activando, ¿vale? Entonces, ahí está, vamos a esperar a que active, ok, si le doy click a ese enlace, todavía no se activa el SSL, por eso se ve así, ok, por eso dice que la conexión es privada y ese tipo de cosas, ¿vale? Esa es la razón, ¿vale? por eso es que aparece de esa manera, entonces, cuestión de tiempo nada más para que esto no haya ningún problema, ¿de acuerdo? Ahí está, sí, no, es cuestión nada más de esperar un tiempito, ok, muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si estamos trabajando aquí en lo que es la parte de las páginas de Mail in Boss, ¿sí? Lo que es las páginas, voy a meterme para que veamos todo completito, ¿vale? Te vienen lo que son las páginas y lo que son los correos electrónicos, en la parte de página dice formular y suscripción, ese no lo vamos a modificar, suscripción pendiente, ahí sí lo vamos a modificar, esta parte de suscripción pendiente, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, cuando una persona se registre aquí, si cuando una persona se registre aquí, aquí en este sitio, pues le vamos a decir que tiene que confirmar su suscripción, entonces para eso tenemos que vincular este formulario, lo vamos a ver aquí en configurar, ya creamos la lista, ¿verdad? La lista se llama emprender en casa, este es el nombre de la lista, así que ahora se va a vincular esa lista y ya vean que dice aquí tu primer nombre y tu email, ahí está automáticamente vinculado a esa lista, ya lo vinculamos, así de sencillo, pero cuando la gente se registre, de esta parte lo vamos a llevar a lo que es confirma tu suscripción, ¿sí? Esta página de confirma tu suscripción es para decirle al prospecto, ok, ya te registraste, vas a poder acceder a la videoconferencia, pero confirma que quieres acceder a la información y vamos a grabar un videíto explicándole cómo revisar su bandeja de spam y que confirme la suscripción y todo eso, ¿vale? Entonces, esta página es a la cual queremos dirigir a los prospectos una vez que colocan sus datos en el formulario, esta página tiene una dirección, ¿cuál es esa dirección? Vamos a venir aquí, vamos a venir aquí, es esta que dice confirma tu suscripción, ok, y es esto, mira, esta es la dirección, confirmar suscripción, entonces, ¿qué es lo que yo haría? Yo tendría que venir a lo que es webinar.emprenderencasa.net diagonal, ¿sí? diagonal y esta dirección, ok, lo voy a copiar, lo voy a pegar, por ahora, seguramente que no va a estar disponible, ¿por qué no va a estar disponible? bueno, ahí ni siquiera la, ahí está, es esta, ¿sí? ¿por qué no está disponible? Porque estamos esperando a que el certificado de seguridad pues se termine de activar, ¿vale? Mientras tanto, esto lo tenemos que ir guardando, ¿sí? Lo voy a ir guardando y publicando, guardando y publicando, ¿ok? Guardar y publicar, pero lo que yo sí sé, lo que, incluso si el certificado de seguridad todavía no está activado, lo que yo sí sé es que a dónde van a ir mis prospectos después de colocar sus datos, ¿sí? Es directamente a esta página, eso sí lo sé, ¿ok? Entonces, esta página yo la voy a copiar, voy a venir aquí a Mail In Boss, hago clic en la parte de avanzado y pongo aquí que es a donde quiero dirigir a mis prospectos una vez que coloquen sus datos en mi formulario para que se haga la videoconferencia, entonces le voy a decir, primero confirma tu suscripción, ¿vale? Perfecto, perfecto. Entonces, dice que edición de correo electrónico y mail de confirmación, esto me lo voy a esperar, voy a irme paso a paso, quiero irte mostrando lo que hay en las páginas, ¿vale? Suscripción pendiente, ya está, suscripción confirmada, vamos a editar lo que es suscripción confirmada. En esta plantilla que yo te voy a regalar, ya también hay una página de suscripción confirmada, ¿cuál es esa página? Esta que está aquí. En esta página de suscripción confirmada, lo que le vas a decir a tus prospectos es, ok, ya puedes acceder a la masterclass, aquí puedes poner un video, ok, le puedes decir que te envíe un WhatsApp para estar recibiendo más tips y que aquí debajo hay un botón para que vaya directamente a la videoconferencia o a la masterclass, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la dirección de este sitio? Suscripción confirmada es suscripción guión confirmada. Es que voy a copiar esto, voy a venir acá, voy a quitar lo que hay después de la diagonal y voy a pegar eso, ¿vale? Y esa va a ser la página de suscripción confirmada, la voy a copiar, vamos acá de este lado, voy a la parte de avanzado y aquí le estoy dando la instrucción a Builderall o al mailing boss que quiero que una vez que el prospecto confirme suscripción, automáticamente al darle clic de confirmar, lo lleve para este lado, ¿vale? Ya confirmó, quiero que lo lleve a este sitio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a regresar entonces a lo que son las páginas. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la de actualizar perfil. Cuando una persona ya se registró y se vuelve a registrar, le dice que actualice el perfil, es como algo que viene por default, nosotros no queremos eso. Nosotros tenemos ya un sitio aquí creado, ¿sí? Que dice, vamos a ir por aquí, ¿sí? Que dice usuario registrado, ¿sí? Y aquí lo que le dices al usuario registrado es, veamos que ya te había registrado antes, puedes acceder directo a la masterclass gratis y aquí viene el botón. Entonces, esta página tiene también, ¿ok? Una dirección y en este caso es esta dirección, dirección usuario registrado. Vamos a copiarla, vamos a venir acá a generar el enlace, ¿ok? Este es el enlace, no es cierto, no lo pegué bien, ¿ok? Ahí está, usuario registrado, listo, es este sí. Copiar, venimos a mailing boss, ¿sí? Avanzado y le decimos a mailing boss, bueno, cuando regrese un usuario que ya está registrado, lo que quiero es que le digas que ya está registrado, que le muestres este sitio web y ya, ¿no? Entonces dejamos todo para que funcione en automático. Ok, vamos a regresar otra vez aquí a la parte de las páginas y seguimos, ¿ok? Ok, perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Descripción pendiente, confirmado, formulario de cancelación de inscripción, lo dejamos igual, confirmación de cancelación y confirmación de propiedad lo dejamos igual, ok. Luego aquí tenemos lo que es el email de confirmación de inscripción, este email es importante, ¿ok? Es importante, es el email que van a recibir los prospectos cuando se registren. Entonces aquí vamos a ponerle, vamos a ponerle, hola, confirma que quieres acceder a la masterclass gratis, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces vamos a poner aquí, me muevo esto un poquito, etiqueta, ok, vamos por aquí, hola, aquí vienen algunas etiquetas disponibles, creo que te permite poner el nombre, ahí está, el nombre, hola, el nombre de la persona, por favor, haz, esto que dice clic aquí lo dejas igualito porque esto tiene código, ok, si lo modificas ya la gente no va a confirmar la suscripción, tienes que dejarlo así como está ni lo toques, por favor haz clic aquí para confirmar, ok, que quieres acceder a la masterclass gratuita de y aquí dice, vean que dice corchete list name, es el nombre de la lista, entonces aquí tampoco lo modifiquen, es algo que en automático el sistema genera, de acuerdo, nunca lo modifiquen, entonces dice por favor, para confirmar que quieres acceder a la masterclass gratuita de y aquí lo que va a aparecer, lo que va a aparecer es emprender en casa con Miriam y Luis, eso es lo que va a aparecer, si por alguna razón el link no funciona, por favor copia, ponle aquí, copia la siguiente URL en la barra de tu navegador, ya, listo, gracias, guardar y siguiente, entonces ahí ya configuramos el correo de confirmación de suscripción, vale, vamos a ver que más correos tenemos que configurar, vamos aquí a la parte de páginas, parte de páginas, ok, email de confirmación de la cancelación de suscripción, lo dejamos igual, email de bienvenida, este email lo podemos modificar o no, pero al final de cuentas, al final de cuentas este email de bienvenida no se va a enviar, porque lo vamos a configurar con el autoresponder automático con una lista, o sea, con una secuencia de emails, ok, aquí dice email de confirmación de la aprobación de suscripción, si no me equivoco este tampoco se configura, vamos a revisarlo aquí rápido, este tampoco se configura, vale, entonces es lo que hay que configurar y nada más, ok chicos, entonces aquí lo que hicimos fue, vamos a, vamos a, a la página de, a la página de registro, ok, lo que hicimos en la página de registro fue, simplemente, colocar nuestro video que queremos, o sea, que queremos poner, de qué trata nuestra videoconferencia, generamos una lista de emails, de autorrespondedor, y la vinculamos al formulario de registro, es lo que hicimos, ok, aquí modificaríamos, ¿no? esta información te interesa, sí, ok, por ejemplo aquí, voy a ponerle, estás buscando, ingresos extra, ok, y podríamos ponerle algo así como, quieres iniciar un negocio desde casa, o, te gustaría conocer de negocios online, por ejemplo, ¿no? sí, y a lo mejor podemos, podríamos profundizar un poquito más, por ejemplo, si estás buscando ingresos extras, descubrirás, aquí podríamos poner algo como, descubrirás una forma sencilla de iniciar un negocio online, etcétera, etcétera, ¿no? Iniciar negocios desde casa, conocerás las herramientas necesarias para poder sistematizar un negocio online, desde crear un sitio web, hasta una tienda en línea, ¿no? Si usted conoce negocios online, esto es el mejor comienzo para cualquier persona en negocios digitales, incluso sin experiencia previa, ok, algo así lo que podríamos poner acá, ok, entonces, esta sería nuestra página de registro, y luego lo que habría que modificar acá un poquito sería, en lo que confirma tu suscripción, sería, ok, ya con la página trabajando, ¿sí? Ya con la página trabajando, que eso pues va a durar un poquito, es webinar. webinar. emprender desde casa.net ¿sí? Ok, bueno, todavía no sé si lo hice bien, bueno, más fácil, vamos aquí, vamos aquí, ya. Bueno, todavía no está en línea, ¿no? O sea, todavía está el error de privacidad, ¿sí? Pero, bueno, lo que quiero, lo que quiero compartirles es que una vez que el sitio está en línea, vamos a hacer una prueba registrándonos con un correo de nosotros mismos, viendo a dónde nos llega el correo electrónico, normalmente al principio llega spam, y hay que hacer un videíto tutorial explicando, mira, en este momento se envió un correo electrónico a tu bandeja de entrada, revisa tu bandeja de spam, es importante que confirmes que quieres que sea la información para que puedas tener el acceso, ¿vale? Y si es un videíto tutorial explicándole cómo es que eso se hace para la gente. Entonces, así es como modificaríamos esta parte, luego tendríamos que venir a lo que es la parte de suscripción confirmada. En suscripción confirmada yo te recomiendo que aquí pongas un video tuyo, en suscripción, la suscripción confirmada te sirve como una página puente, donde, ok, la gente ya tiene acceso a la información que le vas a dar, pero, ¿por qué no aprovechar y crear un video aquí donde digas a las personas, oye, también envío información de valor, tips, estrategias, etcétera, por WhatsApp, mándame un WhatsApp y aquí pones tu número, ¿no? Por ejemplo, aquí dice esto, mira, ya estás recibiendo mis tips gratuitos por WhatsApp, si hoy no eres parte de mi lista de contactos estás perdiendo mucho, cada semana comparto herramientas, tips, estrategias, si me has relacionado a, ¿a qué? Por ejemplo, si tú estás en el nicho de pérdida de peso, a pérdida de peso, si tú estás en el nicho de desarrollo personal, a desarrollo personal, depende del nicho en el que estés, ¿no? Si estás en el nicho de emprendimiento, ah, pues, emprendimiento, marketing digital, marketing digital, guarda mi número y escríbeme con la frase, quiero tips gratis al número tal, ¿vale? Ok, acceder a la Masterclass ahora y aquí ya pones tus redes sociales, ¿no? Ok, luego, en lo que es ya la parte de la Masterclass, sí, transmisión de la Masterclass en vivo, pues aquí lo que harías es, hay dos opciones, ¿no? Una opción es simplemente pongas un video grabado o que realmente programes una videoconferencia en vivo. Normalmente a mí me gusta utilizar mucho YouTube Live porque YouTube Live ya queda directamente grabado en tu canal de YouTube y mucha gente se puede conectar también y ver la información. Entonces, tendrías que hacer eso, crear una sesión de YouTube Live, en otras ocasiones les he mostrado cómo es que se hace y si no, pues, luego les digo cómo es que se hace, pero aquí insertas el link de YouTube Live, acá vas a insertar lo que es la caja o vas a modificar mejor dicho porque ya está insertada en la caja, simplemente lo editas, pones lo que es este, el link de, de cómo se llama, de tu página de Facebook para que la gente pueda estar aquí dejando sus comentarios y vas a editar los botones de llamada a la acción. Por ejemplo, aquí si lo que quieres es que la gente se suscriba a Builderall, por ejemplo, si vas a poner Builderall, pues simplemente vienes acá, le pones en la parte lo que es la acción y a dónde lo quieres llevar, ¿sí? A una dirección web y aquí ponen la dirección web o quieres que vaya, por ejemplo, a otra página o de repente tú quieres que, por ejemplo, vamos a decir que tú simplemente aquí diste valor, 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 sin vender nada, sin vender nada y a lo mejor aquí tú le dices, ok, en lugar de que digas si estoy listo le vamos a poner quiero conocer la oportunidad, ¿no? o quiero conocer la oferta especial, ¿ok? Y le das a confirmar, entonces, por ejemplo, este botón tú lo podrías ligar a la siguiente página que es la que dijimos hacer a ti, bueno, al principio, acción, página y lo voy a dirigir ¿a dónde? A la página de oferta especial, por ejemplo, le digo, ok, ¿a dónde va a ir esa persona? Va a ir a la página de oferta especial y en la página de oferta especial ya le muestra lo que son tus productos, servicios, oportunidades de negocio, etcétera, etcétera, con un reloj en cuenta regresiva, aquí cambias este video y pones un botón ahora sí, ¿para qué? Para que la gente se inscriba, pague, compre, depende de lo que tú quieras hacer, ¿ok? Entonces aquí ya tendríamos todo un sistema completamente trabajando en piloto automático, ¿qué es lo que nos faltaría? Lo que nos faltaría es en la parte de mailing boss, ok, en la parte de mailing boss vamos a ir a crear una secuencia automatizada, ¿en qué? Vamos a crear una secuencia automatizada, vamos a ir aquí donde dice secuencia de email y vamos a crear una de ellas para esta lista nueva que creamos, ¿de acuerdo? ¿ok? Esta secuencia automatizada va a contener diferentes correos electrónicos, vamos a ir aquí a crear, crear nuevo, ¿ok? El nombre que le vamos a dar es nuevo suscriptor emprender en casa, que es el que yo estoy creando, de cuál lista, emprender en casa, qué segmento, vamos a dejarlo así, es algo nuevo y vamos a guardar y editar la secuencia, ¿vale? Entonces, vamos a empezar acá, fíjense lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es lo siguiente, el nombre de la campaña de primer correo electrónico, aquí le vamos a poner nuevo suscriptor 1, ¿ok? O mejor dicho, esta va a ser la bienvenida, ¿no? Bienvenida, 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 webinar, emprender en casa, ¿ok? Aquí en casa, de acuerdo, pues miren, esta parte es importante, chicos, tenemos gente en la sala que ha estado preguntando, o sea, les pregunto a ustedes, ¿hay alguien aquí en la sala que haya estado teniendo problemas con el workflow? ¿Alguien en la sala que hay, o sea, con la automatización de los emails? Digo, ¿por qué luego tengo gente que me está preguntando y preguntando y preguntando, pero no se conecta a las capacitaciones, ¿cierto? Entonces, es importante, ¿hay gente en la sala que haya tenido problemas con la automatización del workflow? Déjenme saber, por favor, ahí en sus comentarios. Ok, Carlos Gaviria. Ok, ¿alguien más, chicos? Desde, sí, yo, Wendolin, Franklin, sí, ustedes, ¿verdad? Ok, ok, ¿cuántos de aquí ya tienen Builderol? Ah, muchos lo tienen. Ok, perfecto. Ok, súper bien, entonces voy a, voy a explicar esa parte, chicos, vean, vamos allá. Número de la campaña, bienvenido, webinar, emprender en casa, ¿vale? Asunto, ok, vamos a ver si aquí la etiqueta disponible está bien, no, en el asunto no, ok, vamos a ponerle, hola, ya puedes acceder a la masterclass, por ejemplo, ¿no? Ok, ese es el asunto, entonces vamos a poner aquí, voy a copiar esto rápido, para que, para que no entretenerme de más, hola, y aquí sí vamos a poner el nombre de la persona, ok, hola, fulanito, ya puedes acceder a la masterclass gratis, para ello, haz clic aquí, ok, voy a hacer un correo muy simple, muy simple, no significa que ustedes lo hagan así de simples, hay que ponerle contenido, pero yo voy a hacer uno muy, muy simple, para lo que es, este, simplemente la transmisión del webinar, ¿vale? Entonces voy aquí a transmisión de masterclass, vamos a ver cómo es el, ok, la dirección es masterclass, ¿qué? La dirección es masterclass, entonces el link va a ser este, diagonal, masterclass, ok, voy a agarrar este, lo voy a copiar, y voy a ir aquí, no, perdón, aquí en mailing boss, voy a poner el enlace, ok, clic aquí, igual aquí le voy a poner este enlace, el link es este, ok, listo, hola, ya puede ser la masterclass gratis, ok, así lo voy a dejar, así de sencillo, ¿vale? Este se va a enviar en el primer día y lo vamos a guardar, ¿de acuerdo? entonces ese es el primer correo, hola, ya puedes acceder a la masterclass gratis, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a editar esta secuencia y vamos a enviar un segundo correo, suponiendo que la persona no ha abierto el primero, ¿vale? Así que vamos a agregar correo electrónico, ok, este es el dos, el asunto, hola de nuevo, no has abierto el enlace, ok, hola FNN, eh, ayer te envié un correo electrónico, con el link de, la masterclass gratis, mi sistema, dirige que, no accedes, ok, listo, hola de nuevo, no se abierte el enlace, ese es el asunto, listo, hecho, ok, mismo enlace, ok, mismo enlace, estoy suponiendo que no lo ha abierto, ¿de acuerdo? ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo se automatiza, ¿qué más? Luis, yo apenas entro a esto, ¿cómo puedo estar sustituido y pagar por tu capacitación? Mi capacitación es gratis, simplemente tienes que comprar Builderall con la persona que te invitó, si te invité yo conmigo, si te invitó a alguien más, con alguien más, ok, el tema de mailing, voce y email marketing, aún no puedo configurarla correctamente, me genera errores, ahorita lo vamos a hacer, Luis, yo apenas entre, desde lo más principal hasta lo más avanzado, las capacitaciones Antonio, la mayoría son gratis, nada más suscríbete a Builderall, ¿vale? Ok, vamos a editar esta secuencia, vamos a meterle un tercer correo electrónico, vamos a ponerle aquí este, ok, vamos a agregar correo electrónico, recuerden, bueno, mientras se agrega leo el chat rápido, a ver qué me están poniendo por aquí, más de una pregunta, en la parte de las páginas, al colocar el dominio, y cada nombre de los subdominios, siempre me lleva a la de registro, aunque tenga otro nombre de subdominio, ¿sabes qué estoy haciendo mal? No, tendría que revisar Adriana, pero, una cosa bien importante chicos, es que escriban a soporte, escriban a soporte, soporte escriben, perdón, responden muy rápido, hay cosas que de repente me preguntan a mí, la misma duda tuve yo, y le escribí a soporte y me la resolví, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿necesito un dominio diferente para cada lista de mailing, No, 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 para nada, surewoman, para nada, puedes hacerlo con un solo dominio y varios correos, o incluso mismo correo, para varias listas, ¿eh? Mismo correo para ver listas se puede, sí, 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 ok, entonces aquí estamos en el tercero, ok, el asunto lo vamos a poner, este, vamos a borrar, la masterclass, antes que eso ocurra, por ejemplo, ¿no? Sí, hola, fname, hola, nombre, por ahora, la master, la masterclass es gratis, pero pronto la eliminaremos, porque, porque, solo, daremos, eso, a nuestros, alumnos que han, paguen por ella, así que, entra, ahora, antes, de que deje, de ser gratis, tengas que pagar por ella, igual, podría, ok, mismo enlace, ok, hecho, ya está, entonces ahí tenemos, tres emails, para generar una secuencia automatizada, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear otra lista, ok, vamos a crear una nueva lista, esa nueva lista, va a ser para los que ya, accedieron, a, a la masterclass de emprender en casa, ok, entonces, datos generales, el nombre, le vamos a poner, ya, vieron, master, ya vieron, masterclass de, emprender en casa, nombre a mostrar, emprender en casa, con el nombre Luis, esto es lo que va a ver la gente, esto es lo que vamos a ver nosotros, descripción, ok, listo, siguiente, ok, perfecto, entonces, aquí estamos creando, una nueva lista, de acuerdo, y para esta nueva lista, sí, también vamos a crear, este, su campo de correo, su campo de, de nombre, también lo vamos a crear, sí, para qué, para que se mantengan los dos campos ahí en las, en las listas, para que pueda extraer, verdad, obviamente los, los, los datos, listo, y, para esto vamos a crear una secuencia, de emails, para esta otra lista, de acuerdo, entonces, vamos a, secuencia, aquí estamos en secuencia de emails, crear uno nuevo, ok, nombre, a esta secuencia, vamos a poner, ya, vio, masterclass, de, emprender, en casa, ok, cuál es la lista, esta, ya vieron, masterclass, emprender en casa, ok, guardar, y, vamos a crear la secuencia, ¿no? ¿qué habría que hacer aquí? crear una secuencia igualita, ok, probablemente la diferencia, la diferencia aquí sería, que a lo mejor podríamos poner el enlace ahora, de la oferta, ¿verdad? por ejemplo, ya vio, masterclass, emprender en casa, número uno, asunto, estás listo, listo, para iniciar, negocio en internet, hola, el nombre de la persona, ay, puse email, no, ok, hola, el nombre de la persona, por lo que veo, ya tuviste, oportunidad, de acceder, a nuestra, masterclass, así que ahora, sabes, con certeza, que necesitas hacer, para comenzar, a ganar dinero online, ¿cierto? hola, ¿cierto? bueno, dije que no me iba a entretener, en los textos, ¿verdad? no me voy a entretener, tengo una, oferta, especial, quiero, asegurarme, de que la, conozcas, es solo, para, personas, que toman, acción, rápida, puedes, conocer, de que se trata, haciendo clic, clic, aquí, por ejemplo, ¿no? entonces aquí, pondríamos la, liga de, lo que es la oferta especial, ¿no? oferta especial, para que la gente venga aquí, esta es la liga, bueno, esta es la, la terminación de la dirección, a ver este, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, miren, ya está en línea, de hecho, ya ahora sí está en línea, ¿ve? ahí está en línea ya, ya está, ya está el certificado de seguridad, activado, por eso ya me, está en línea, ¿no? vamos a copiar, vamos a venir acá, no, pero vamos a venir acá, y donde dice clic aquí, le podemos insertar el enlace, ¿vale? listo, ahora podemos poner este, en negrita, ahí, así, y en negrita, ¿ok? entonces ya insertamos el enlace, ¿de qué? de la oferta, hecho, ok, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, perfecto, vamos a editar la secuencia, y, vamos a añadir un correo electrónico nuevo, y ahora, vamos a mandar un correo electrónico, suponiendo que no ha visto la oferta, ok, vamos a poner aquí, el tiempo está agotando, y podemos, eh, vamos a buscar por aquí, por ejemplo, este, ok, vamos a necesitar aquí, un relojito, el tiempo está agotando, hola, 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 acá poco tiempo para, que puedas, llevarte, los bonos, de acción, rápida, son más de, no sé, voy a poner 5 mil dólares, en bonos, por una inversión, de sólo, 50 dólares, sin duda, es el mejor, negocio, que hayas, nunca, jamás, listo, bueno, vamos a dejarlo igual, ok, el tiempo está agotando, hecho, y por ahora voy a dejarlo, nada más con esos, dos, con esos, dos, correos, de esa secuencia, ahora, podríamos crear otra lista, ok, podríamos, crear una lista más, ok, para la persona que ya accedió, a ver la oferta especial, si, podríamos crear otra lista, ya accedió a ver la oferta especial, y entonces ahí en esa otra lista, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos, vamos directamente al workflow, para que quede mucho más claro, ok, vamos directamente aquí al workflow, vamos a ver cómo funciona, primeramente, vamos a, vamos a insertar, este, una lista, ok, cuál lista vamos a agarrar aquí, la de, emprender en casa, vale, emprender en casa, eh, dice aquí actualizar, lista, editar contenido de páginas y correos, crear lista, no, de acuerdo, ya está, ok, entonces pues aquí, eh, vamos a habilitar lo que es, una secuencia de emails, cuál es la secuencia, pues la única que tenemos, nuevo suscripción, suscriptor a emprender en casa, y vamos a cargar los correos electrónicos de la secuencia, vamos a cargarlos aquí, vale, ahí ya están, ahí ya están cargados, de acuerdo, nuevo suscripción, emprender en casa, bienvenida, webinar, luego, eh, bienvenida a webinar, emprender en casa número 2, y, bienvenida a webinar, emprender en casa número 2, al final no le cambié este nombre, pero, pero bueno, es, es la secuencia que habíamos creado, ¿cierto? es la secuencia que habíamos creado, aquí incluso se puede editar, y aquí se pueden, este, si no me equivoco, activarlos, ¿sí? aquí por ejemplo dice, enviar a todos los futuroscriptores, estado, en pausa, bueno, aquí pues hay que activarlo, ¿vale? ¿vale? after subscribe, valor el tiempo de autoresponder en el día cero, ¿no? en el día cero, ¿por qué? porque ese es el correo de bienvenida, ¿vale? es el correo de bienvenida, luego este lo vamos a activar también, y este lo vamos a enviar al día siguiente, ¿ok? y lo vamos aquí a activar, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿ok? y luego, es este, y lo vamos a enviar al tercer día, after subscribe, ¿ok? aquí dice, after campaign open, aquí es, después de la suscripción, ahí lo vamos a activar, ¿vale? esto que estoy activando aquí, igual pude haberlo activado, ¿sí? igual pude haberlo activado, este, desde la edición de la secuencia, ¿ok? igual pude haberlo hecho, aquí viene la parte interesante, la parte interesante chicos, es esta, aquí, si abrió el correo, mejor dicho, bueno, dice mover usuario, copiar usuario, cambiar el valor del campo, incentrar el valor de la etiqueta, enviar una campaña en correo electrónico, clic en enlace, enviar un mensaje instantáneo, voy a darle clic en enlace, ¿ok? ¿en cuál enlace? pues el único que viene, nomás viene este, webinar.emprender.emcasa.net, le doy clic, le digo de acuerdo, ¿sí? si hizo clic en el enlace, entonces, ¿qué va a pasar? voy a mover al usuario, ¿sí? voy a mover al usuario, dice aquí, elijo una lista para configurar la automatización, ¿a cuál lista? a la que dice, ya vieron masterclass de emprender en casa, ¿ok? ahí está, ¿listo? aquí puedo decirle después de cuánto tiempo, después de cuántas horas, etcétera, 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 ¿ok? puede ser de forma automática, si quiero, sí puede ser de forma automática, en este caso, lo que yo haría es, este, lo pondría después de un día, ¿vale? después de un día, ¿de acuerdo? listo, entonces, ahí ya que hice, ya lo cambié de lista, si yo quisiera crear otra secuencia para esta lista, por ejemplo, si ya abrió un email, ¿qué voy a hacer? voy a crear otro flujo, ¿ok? voy a crear otro flujo, en este caso, este flujo se llama, por ejemplo, el nombre del flujo de trabajo, podría ser emprender en casa, ¿ok? y podría, podría poner así como, de nuevo, a, oferta, por ejemplo, ¿sí? y luego podría crear otro flujo que se llame, de oferta a cierre, por ejemplo, ¿sí? o de oferta a seguimiento, o sea, alguien que ya vio la oferta, pero que no ha comprado, lo puedo llevar a una nueva lista que se llame, seguimiento emprender en casa, por ejemplo, ¿sí? ¿de acuerdo? es lo que podría hacer, bueno, entonces, ¿qué es lo que, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? que si esta persona, abre este correo electrónico, y le da clic a ese enlace, ya me lo va a cambiar de lista, automáticamente, como se desuscribe de esta lista, en automático, ¿qué pasa? este email ya no se le va a enviar a esa persona, pero vamos a suponer que no le dio clic al enlace, ¿qué va a pasar? se va a enviar este email, y aquí le voy a decir, lo mismo, clic en el enlace, ¿en cuál enlace? pues en el único que pusimos, ¿de acuerdo? ok, si hizo clic en ese enlace, cámbiamelo de lista, mover usuario, ¿a dónde? ¿a dónde? a los que ya vieron Masterclass, ¿después de cuánto tiempo? un día, y en ese momento, vamos a crear otro flujo, o mejor dicho, ya creamos otra secuencia, donde se activa el otro flujo de correos electrónicos, ¿de acuerdo? ahora, muy importante, esto es, esto es en caso, de que yo quiera, automatizar el seguimiento, de acuerdo a la acción del usuario, pero si yo quiero simplemente, estar enviando correos automatizados, por ejemplo, con testimonios, ¿no? o capacitación, vamos a poner que yo te ofrecí, vamos a poner que yo te ofrecí, un curso gratuito en video, donde te estoy enviando un módulo al día, ok, módulo 1, si lo abriste o no lo abriste, igual te voy a enviar el módulo 2, lo abriste o no lo abriste, igual te envío el módulo 3, igual te envío el módulo 4, etcétera, ahora, lo que te responde permite, que una persona que haya hecho clic en algún enlace, tal vez le ponga una etiqueta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y si le puso una etiqueta, entonces yo puedo después enviar un mensaje a la gente, que ya abrió cierto enlace, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, te estamos hablando de que queremos dar seguimiento a un usuario por comportamiento, ¿de acuerdo? Si abrió un email o no lo abrió, etcétera, etcétera, o mejor dicho, un este, ¿cómo se llama? Un, un qué? Un, un este, si abrió un enlace. Ok. Un segundito. Ok. Ok. Listo. Ok. ¿Qué es lo que haríamos entonces después, chicos? Lo que haríamos es exactamente lo mismo de este lado, ¿no? ¿Sí? Le vamos a decir aquí, clic en enlace. Si hace clic en el enlace en este otro, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que, ¿qué? Me mueves el usuario. ¿A dónde? Pues a esta otra lista. ¿Después de cuánto tiempo? Después de un día. De acuerdo. Ya está. Así es como se automatiza. Ahora, oye Luis, ¿y qué pasa con la gente que sí le da clic en el enlace de la oferta? Ok. Que ya vieron la masterclass, hicieron clic en el enlace de la oferta. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que creamos otro, otro flujo para esa nueva lista. Si hizo clic en este enlace, ahora ponme esta etiqueta o cámbiamelo de lista o de acuerdo a lo que tú quieras hacer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí mira, dice mover usuario, copiar usuario, lo puedes pasar a otra lista, copiándolo, cambiar el valor. Bueno, esto no lo utilizaría. Insertar valor de la etiqueta. Se puede insertar etiquetas. Puedes enviar una campaña de correo electrónico a esas personas específicamente o un mensaje instantáneo. ¿No? Por ejemplo, oye, ya le doy clic en el enlace. Ah, bueno, pues automáticamente, automáticamente le mandas algo, ¿no? Sí, automáticamente le mandas algo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ok chicos, eso es, eso es entonces, así es como se configura, un embudo de marketing, así es como se configura un seguimiento automatizado por el workflow, ¿sí? Y esto pues simplemente le das un nombre y le das clic en guardar y pues ya, ya ese workflow va a estar activo. ¿Vale? Entonces, ahorita no configuré, ¿cómo se llama? No configuré como, con tanta delicadeza, lo que es cada página, ¿verdad? Simplemente pues te dije cómo se hace, pero por ejemplo, yo quiero que tú veas que en este momento ya está en línea esto, ¿no? Digo, no me gusta nada mi cara, creo que voy a grabar otro video, porque hacía muchísimo sol y estaba funcionando muchísimo el seño, ¿sí? Este, pero bueno, así es como, así es como se hace, ¿sí? Entonces, todo lo que tú vayas haciendo aquí, todo lo que tú vayas haciendo aquí y que vayas guardando, pues automáticamente se va a ir actualizando ya directamente en línea, ¿no? Entonces, yo por ejemplo ahorita voy a desactivar este, o sea, no quiero que aparezca público ya este, este, ¿cómo se llama? Este sitio, pero quiero que veas que ya en un ratito está en línea, ¿no? Webinar.emprender en casa.net. Entonces, en muy poquito tiempo tú podrías tener un sistema trabajando para ti en piloto automático en línea para empezar a generarle, ¿qué? Tráfico, para empezar a generarle tráfico, ¿vale? Entonces, bueno, ya para finalizar, para la gente que no conoce lo que es Builderall, les explico rapidísimo, ¿no? Miren, esto que les acabo de decir, ¿qué mes de pago aceptan? Tarjeta, tarjeta de EBITO crédito, ¿vale? Se puede conectar a muchos sitios web, hasta 15 dominios. Sí, sí se puede, diferentes productos, todo eso sí, sí, sí se puede, ¿ok? Si tienen preguntas, chicos, es el momento. Si tienen preguntas, es el momento. Mientras les voy platicando, esto que les acabo de mostrar, ¿sí? Les puede funcionar para gente que hace multinivel, que es coach, que hace conferencias, que eres asesor, consultor, si vende servicios profesionales, productos físicos o digitales, si tienes un día de negocio o quieres un dinero extra, ¿ok? Builderall es una plataforma, ya lo viste, es la más completa para hacer marketing, como lo hacen los gurús de negocio por internet. Obviamente, ahorita no te mostré todo lo que tiene Builderall, pero tienes potentes herramientas para atraer prospectos, darle seguimiento, hacer ventas en piloto automático, puedes crear los embudos, puedes crear páginas de captura, cartas de venta, áreas restringidas con contenido exclusivo, puedes tener un sistema trabajando en piloto automático 100%, ¿ok? Ya sé que hagas multinivel, que te has una idea de negocio, que quieres llevar a internet, si quieres aumentar las ventas de tu negocio actual, si haces marketing de afiliados, si quieres crear y vender cursos en línea, todo eso lo puedes hacer aquí con Builderall. Sitios web muy profesionales, sin ser un experto en diseño, en programación. ¿Por qué? Porque hay cientos de plantillas profesionales para que puedas simplemente arrastrar elementos, copiar y pegar, etcétera, etcétera. Puedes automatizar con mailing box, como ya lo vimos hoy en esta charla. Puedes tener un bot para Messenger de Facebook, también está incluido. Enviar WhatsApp masivos, diseñar un e-book, tenemos un estudio de diseño también. Videos animados, posicionar tu sitio en Google, crear una tienda online, montar tu curso en línea, emitir webinars en vivo, todo eso se puede hacer. Para mí Builderall es el comienzo de todo negocio en internet, incluso puede ser tu negocio. ¿Ok? En este momento Builderall está pagando 100% por cada venta directa. Si tú te inscribes con el paquete de $29.90, tienes herramientas más o menos completas. Les voy a ser muy honesto, el paquete de $29.90, a partir del 4 de julio, solamente va a incluir lo que es creador de sitios web y autoresponder. Nada más. ¿Ok? Y el paquete de $49.90 va a incluir herramientas, aplicaciones de Builderall, el email marketing profesional ilimitado, e-commerce para que hagas tienda en línea, plataforma para dar webinars, el messenger bot, gestión de autopost para que programes tus publicaciones en redes sociales, el marketplace para que vendas a través de afiliados, etc. ¿Ok? Este paquete va a costar $69.90 a partir del 4 de julio. Si tú lo compras ahora, vas a mantener el precio siempre de $49.90 mientras te mantengas haciendo tu pago puntualmente. Mientras eso ocurra, vas a mantener ese precio. Después va a costar $69.90. Aún así va a ser baratísimo. Aún así es baratísimo. Pero, bueno, pues, qué mejor que ahorrarte esos $20 dólares cada mes simplemente por haber tomado acción pronto. ¿Ok? Builderall, ahorita te está pagando el 100% de comisión por cada venta directa. O sea, cada compra, cada venta nueva que haces, ganas el 100% y después ganas el 30% de cada mensualidad de tus directos y 30% de tus indirectos también. Después del 4 de julio también cambia este plan de pagos. ¿Ok? Vas a poder ganar dinero a mayores niveles de profundidad. Ahorita es nada más así dos niveles. ¿Ok? Pues, tener un ingreso residual realmente, realmente, realmente sólido. ¿De acuerdo? Algunas ideas de negocio que podrías generar. Ah, bueno, aparte, cuando tienes 100 clientes directos, Builderall te va a pagar $500 dólares extras. ¿Ok? $500 dólares extras cuando tienes 100 clientes. Eso también se va a modificar. A partir del 4 de julio, por cada 10 clientes, Builderall te va a pagar $50 dólares. Por cada, insisto, por cada 10 clientes, Builderall te va a pagar $50 dólares más. Eso es importantísimo porque ahorita te tenías que esperar hasta que tuvieras 100 clientes. Ahorita por cada 10 que se mantengan activos, activos, activos en un mes, $50 dólares extras. ¿Ok? O sea, a partir de que logras tener 10, ahí empieza a correr el mes. ¿No? Ya tienes 10. Ok. Mantén 10 clientes activos. Te pagan $50 dólares más. Otros 10 clientes más activos durante un mes entero. $50 dólares más. Y así, y así, y así sucesivamente. ¿Ok? Algunas ideas de negocio que podrías generar con Builderall. Podrías crear tu propia agencia de marketing desde casa. Una agencia de marketing digital. Yo así empecé emprendiendo, este, primero tocando puertas de negocios y después de eso, este, por internet. Y tengo clientes desde el año 2013 que hasta la fecha me pagan una anualidad. Eso es increíble porque tienes clientes reales, verdaderos, creando un ingreso sólido a largo plazo. Puedes convertir tu pasión en un negocio rentable si eres coach, por ejemplo. Puedes vender tu curso en línea. Todo eso que tú, ese conocimiento que tú pudieras monetizar por internet lo puedes hacer y lo puedes automatizar las ventas y también que la gente tome el curso en línea automatizado. Crecer tu negocio multinivel. Alguien leía hace ratito que decía, tengo un negocio multinivel y quiero hacer esto para mi negocio. Exactamente. Es la forma como yo genero entre 12 y 13 mil dólares mensuales en mi negocio de multinivel que desarrollo. Yo hago redes de mercadeo y aplicando estos sistemas genero 12, 13 mil dólares por mes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre tengo prospectos calificados. Puedes también ganar con marketing de referidos si te gusta eso. Promover tus servicios profesionales también lo puedes hacer si eres maquillista, si das clases de, no sé, o sea, tantos servicios profesionales que se pueden dar si eres contador, si eres abogado, etcétera, etcétera. Vender productos en línea. Todo eso puedes hacerlo con Builderall y como puedes darte cuenta podrías incluso generar múltiples fuentes de ingresos. ¿Sí? Podrías generar múltiples fuentes de ingresos. Ahora sí voy a leer aquí las preguntas que tenemos. Habrá repetición de este Zoom. Constantemente damos, constantemente damos y eso es bueno porque así tú puedes también invitar personas a que escuchen esto y generar clientes, ¿verdad? ¿Acepta Bitcoin o es clic o medio de pago? No. Tarjeta nada más para poner a funcionar un embudumista hasta tener página web o solo con el dominio. No entendí, Lina. O sea, con el dominio creas el sitio, ¿no? O sea, el dominio lo compras y lo conectas a tu embudo, A tu sitio. ¿Ok? Por favor, me confirma, ¿el pago de 50 dólares es mensual? Sí, es mensual. Es nada, es baratísimo, obviamente. Dos preguntas. ¿Puedo sincronizar el dominio que tengo con un hosting con la plataforma? Sí, este grupo inmobiliario es RH, pero la ventaja es que ahora vas a poder dejar de pagar el hosting que tienes porque en Builderol ya está incluido el hosting. ¿Ok? ¿Puedo colocar una calculadora de precios? O sea, si toma uno o dos o seis productos de uno mismo, ¿puedo calcular el total de la compra? Sí, sí se puede. ¿Te refieres, me imagino, a una, al e-commerce, ¿no? Sí, sí se puede. Melzar, más disculpa, dijiste que los correos llegaban a la bandeja de spam, según una vez que hice una lista de ese detalle y que pareciera en la bandeja normal de correos que pareciera con el doble optí, Aún así, al principio, pueden llegar a la bandeja de spam, aún así, pueden llegar a la bandeja de spam, pero tú a esa bandeja de spam le pones no es spam y así otra persona y otra persona y otra persona vas a empezar a eliminar lo que llega a la bandeja de spam. ¿Tengo una página web se puede ligar a esta plataforma o habría que hacer todo desde cero en Builderall? Habría que hacerlo en Builderall, Lina. Si ya lo hiciste con otra plataforma, por ejemplo, WordPress, Joomla, otra plataforma, habría que hacerla en Builderall. ¿Qué cuesta el curso mensual y anualmente? No hay ningún curso, Antonio, los cursos los damos gratis, ¿ok? O sea, sin hacer la web en Builderall puedo poner a funcionar el embudo. No entiendo, Lina, no entiendo la pregunta bien. ¿Se puede pagar trimestral, semestral o anualmente? Hasta ahorita lo que yo he visto es que solamente son paquetes mensuales. No sé si después vayan a salir paquetes trimestrales, semestrales o anuales. Sería súper bueno. ¿El plan de 9 dólares sirve igual para iniciar? No, de hecho va a desaparecer y no lo recomiendo nada porque solamente puedes crear un sitio web. No puedes ni siquiera usar Autoresponder. ¿Ok? Los que adquirimos en 50 dólares no se aumentará desde el 4 de julio. Mientras te mantengas pagando de forma automática, Vicente, no te van a aumentar nada. ¿Ok? Estás transmitiendo por, estás transmitiendo por Builderol. No, esto es Zoom, Vicente. Esto es Zoom. Estás en Zoom, bro. Ahorita estás en Zoom. ¿Ok? Listo. Bueno, ¿por qué no estoy transmitiendo por la plataforma de Builderol? Porque la plataforma de Builderol para webinars ahorita todavía está en versión beta. Sí, todavía está en versión beta y Zoom llevo pues mucho tiempo usándola, ¿no? ¿Sí? Normalmente, si ha estado en mis otras capacitaciones, normalmente las hago por YouTube Live. YouTube Live me gusta mucho porque aparte queda el video ya listo ahí en YouTube, ¿no? ¿Sí? Eventualmente la plataforma de webinars de Builderol la irán mejorando y si tú te fijas en los embudos que yo hago para dar webinars en vivo por ahora todavía inserto lo que es el link de YouTube Live. Entonces, doy el YouTube Live, lo hago en vivo pues en mi página de Builderol pero después ahí queda grabado. Entonces, puedo darle, puedo seguirle metiendo tráfico a ese embudo, le puedo seguir metiendo tráfico pero ahora la gente ya accede a la grabación y ya queda trabajando para mí en piloto automático. ¿Vale? Ok, chicos. Bueno, entonces para la gente que se inscriba hoy le voy a regalar la plantilla genérica y cuando ustedes tengan, hagan su renovación mensual porque ahora como parte de las políticas de Builderol no podemos ofrecer bonos para la gente que se inscriba inmediatamente. ¿Por qué? Porque luego la gente va de un equipo a otro a otro solamente por los bonos y eso no está bien. ¿Ok? Las que hoy somos avisados siempre por el grupo sí. Entonces, la gente va de repente con un patrocinador a pedirle sus bonos me inscribo contigo dame tus bonos luego va con otro dame tus bonos y así andan camiones al patrocinador por los bonos eso no está bien. ¿Sí? Eso no está bien ni siquiera es ético. ¿Ok? Entonces, para la gente que se inscriba y se permanezca un mes en Builderol y haga su renovación tenemos bonos de más de 7 mil dólares y ahorita se los voy a mostrar. ¿Qué necesitas entonces? Inscribirte y luego ¿qué? Hacer tu renovación. ¿Vale? ¿En qué consisten estos? Tenemos un paquete un programa que se llama Negocio Infinito que vale 197 dólares donde vas a aprender a vender Builderol de forma automatizada ¿Ok? Este y vale 197 dólares te lo vas a llevar gratis. Si tú pagas Builderol y luego pagas la renovación del próximo mes. ¿Ok? Vas a poder aprender a crear páginas web vale 37 dólares este curso va a ser gratis para ti. Plantillas de embudos profesionales con valor de 277 dólares no lo vas a pagar tampoco. Estrategias de marketing multinivel para promover tu producto vale 277 es gratis también. Comprar un embudo de ventas vale 197 dólares gratis para ti. Automatización de ventas con WhatsApp vale 147 dólares no vas a pagar tampoco eso. Estrategias de promoción de Builderol vale este dinero que viene aquí todo es dólares no lo vas a pagar. Acá en mi liderazgo son capacitaciones semanales 3,700 dólares no lo vas a pagar tampoco. Acceso a nuestro grupo privado de WhatsApp para ayudarte con problemas técnicos 707 dólares tampoco los vas a pagar. Acceso a nuestro grupo VIP en Facebook gratis también gratis aprenden a transmitir en vivo en Facebook Live de forma profesional 97 dólares gratis experto en Instagram un curso de Instagram 190 dólares gratis chatbot premium no vas a pagarlo tampoco y academia de youtubers tampoco lo vas a pagar. en total son 7014 dólares sería el precio de todo esto. Si tú te suscribes ahora te mantienes en Builderol pagas la mensualidad del siguiente mes entonces te llevas estos bonos también de forma adicional y pues completamente gratis. Vale chicos entonces bueno ya saben lo que hay que hacer la gente que todavía no es parte de Builderol comuníquese con la persona que le invitó para hacer su inscripción y acceder a todo esto. A los que ya tenemos Builderol también tenemos el regalo sí Débora de hecho ya está en lo que es Builderol VIP ok si no sabes qué es Builderol VIP este día la persona que te invitó oye pásame los primeros pasos y ahí vas a poder tener acceso a esta plantilla que de hecho se explica cómo se edita vale ok chicos gracias a todos les mando un fuerte abrazo ya llevamos aquí prácticamente dos horas casi casi dos horas espero que esta información haya sido de dolor para ustedes y la gente que todavía no es parte de Builderol pues simplemente toma acción suscríbase ahora la plantilla si se la llevan gratis desde que se inscriben pero todos los demás bonos se los van a llevar cuando hagan su renovación mensual vale bueno gracias a todos bendiciones saludos 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 gracias José José Ruiz un abrazo un abrazo para todos nos vemos bendiciones bye bye